La salud, los estudios, los seguros de los nietos, es una vergüenza, es una vergüenza, la seguridad, es una vergüenza, es una vergüenza, es una vergüenza. Yo protesto hoy día porque quiero cambio en la constitución de mi país. Quiero que se acabe esta pseudo-democracia que es lo único que ha hecho mantener a nuestro pueblo vulnerando sus derechos. No quiero más muerte. Oh my god.